Música Desde que se creó esta ley, un beneficio exitoso, donde los municipios han sido acreedores de esta ley magnífica creada hace 10 años, y nosotros, que es una oficina que hace muy poco, hace menos de un año que se inauguró en Rancul, somos nuevos en esto, pero también haciendo hincapié de las muy buenas políticas que se están haciendo a nivel provincial, y obviamente a través del Ministerio de Desarrollo Social, encabezada por Fernanda Alonso. Es un contacto prácticamente diario, a través de sus intendentes y su equipo técnico, el área social, donde trabajamos conjuntamente en todas estas políticas que maneja el Ministerio de Desarrollo Social, donde vemos algunos detalles o algunas clavijas que ajustar. Ahí estamos con el equipo técnico que hace muy poco, está integrado también por Julieta Cavallo, Verónica Larreta, que es la delegada que me acompaña en el Ministerio, en esta delegación. Estamos en contacto diario con los municipios, tratando de resolver los problemas que diariamente surgen por intermedio de los vecinos.